¿Sorpresas en el nuevo South Park? ¿Cómo ser parte de la tripulación de Star Trek? ¿Y qué podemos esperar de Marcus Holloway? Vamos a descubrirlo ahora en Ubi Contesta. ¿Qué onda Ubi Gamer? Yo soy Marina y estoy aquí otra vez para un nuevo episodio de Ubi Contesta. Vamos a empezar con la primera pregunta que es de Dani Jiménez. ¿Quién será el nuevo protagonista de Watch Dogs 2? Dani es un hacker llamado Marcus Holloway y en mi opinión el cambio de personaje es un punto clave para mejorar la jugabilidad de esta nueva entrega y yo te voy a explicar por qué. Marcus es parte de un grupo de hackers llamado DeadSec y tiene como principal característica su agilidad y sus movimientos de parkour. Sí, parkour. Marcus no es necesariamente un peleador como era Aiden Pierce, pero es un hacker más astuto que usa la inteligencia para superar las adversidades. Eso hace una gran diferencia en la jugabilidad porque deja el juego más fluido y más dinámico. Y lo podremos comprobar muy pronto porque Watch Dogs 2 será lanzado el 15 de noviembre de este año. Seguimos con la pregunta de Nico Varela. Star Trek y realidad virtual, ¿qué tal estará eso? ¿Qué tal estará? Pues la gente aquí en nuestro equipo de producción está bastante emocionada. Yo también estoy muy emocionada. Ya quería hablar de este juego porque fue muy... Ver su anuncio allá en el E3 y estoy segura de que los fans de Star Trek también están muy contentos. Star Trek Bridge Crew será una experiencia para poner a prueba todas las funcionalidades de las gafas de realidad virtual. Comandando la USS Aegis podrás elegir las funciones de piloto, capitán o ingeniero y jugar en grupos de hasta 4 jugadores. El nivel realista de tus acciones y el trabajo en equipo serán el punto fuerte del juego que te hará sentir realmente dentro de la serie interactuando con tus compañeros. Así que ha llegado la hora de ayudar a la Federación y garantizar la paz en la galaxia contra la amenaza de los Klingons. Para más información sobre Star Trek Bridge Crew sigan pendientes de los canales oficiales de Ubisoft Latinoamérica. Seguimos con la pregunta de Sin Diamantes. ¿Qué información tienen del nuevo juego Steep que anunciaron en E3? Sin Diamantes, yo tengo toda la información que tú necesitas saber sobre esta nueva franquicia. ¿Has pensado combinar los deportes radicales de nieve con un mundo abierto súper bonito? Ubisoft, sí. Steep trae esa propuesta innovadora y podrás elegir entre 4 modalidades diferentes. Esquí, snowboard, wingsuit y parapente. Y divertirte rompiendo récords, compartiendo recorridos en línea o solamente dando el rol para conocer el paisaje. Harás más puntos de acuerdo al nivel de dificultad de las maniobras que ejecutes y tienes la opción de hacer replays con diferentes ángulos de cámara para montar tus videos y mejores momentos. El juego sale en diciembre de este año para PlayStation 4, Xbox One y PC. A ver qué tal nos va en los deportes radicales. Nos pregunta El Aqua Espinosa. El nuevo South Park es secuencia del primero, no El Aqua. Realmente esta nueva entrega de South Park es una historia completamente independiente de la entrega pasada. Sin embargo, aprovecho el momento para dar una noticia que seguramente les encantará a todos ustedes. Los que aparten en preventa South Park Fractured But Whole se llevarán el juego anterior gratuitamente. El South Park Stick of Truth. Así que si aún no lo has jugado, esta será tu gran oportunidad de disfrutar de los chistes de Cartman, Kyle, Kenny, Stent y sus amigos. El lanzamiento está previsto para el 6 de diciembre de este año. Apunten en la agenda. La semana pasada nosotros preguntamos la edad de la sobrina de Aiden Pearce cuando fue asesinada en Watch Dogs. La respuesta correcta es 6 años, muy chiquita. De hecho, esa muerte fue la razón por la cual Aiden Pearce andaba buscando venganza. Y esta semana tenemos más Ubiquiz. 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 Un juego que todavía no ha sido lanzado. Sin embargo, hemos dado mucha información sobre él aquí en Ubicontesta. ¿Cómo se llaman las tres facciones disponibles para elegir en For Honor? Si tú sabes la respuesta, escríbela aquí abajo en los comentarios. Aprovecha para dejar tu duda sobre los juegos de Ubicontesta. Usa el hashtag Ubicontesta. Puedes darnos un like a este video, compartirlo, suscribirse al canal de Ubisoft Latinoamérica. Yo los veo aquí la próxima semana. Estoy aquí una vez más para más un episodio. No una vez más para más, no. Ay, entró algo en mi ojo.